... Ernesto Medela, todo el mundo habla bien de vos, ¿qué pasó acá hoy? Todo el mundo, bueno, bueno que hablen bien de uno, te digo, en este país cuesta que hablen bien de uno... Si trabajás, no, si trabajás bien, más todavía hablan de vos... Sí, lo decís, bueno, la verdad que para mí fue todo un desafío porque yo fui productor hace 16 años de esta obra, cuando se hizo la primera versión, que era Las Cristolas Frías, era Tristán, Dizzy, Zuller, Beto César, Maric Zavalli, María Fernanda Callejón y Alejandra Pradón. Y era un desafío hacer esto, por el recuerdo de Hugo, que yo era muy amigo y no quería tampoco repetir la misma historia de cuando se hizo antes, ¿entendés? Para mí era un gran bodevil, que tenía un título que en ese momento era convocante, pero que para mí no era bueno, que la comedia merecía un título mejor, un poco más elevado, y se le aceptó hacerlo de departamento por un día, cambiarle el título y bueno, y la ayornamos un montón. Muy bien, ¿y cómo conseguiste este tipo de gente? Es una maravilla este conjunto, este equipo que has conseguido hoy. Bueno, a veces, si uno vea la historia también del cine o del teatro, es ahí un poco... Ernesto Medela, todo el mundo habla bien de vos, ¿qué pasó acá hoy? Todo el mundo habla... Bueno, es bueno que hablen bien de uno, te digo, en este país cuesta que hablen bien de uno. Si trabajás, ¿no? Si trabajás bien, más todavía hablan de vos. Sí, lo decís por... Bueno, la verdad que para mí fue todo un desafío, porque yo fui productor hace 16 años de esta obra, cuando se hizo la primera versión, que era Las pistolas frías. Era Tristán, Dizzy, Zuller, Beto César, Maric Zavalli, María Fernanda Callejón y Alejandra Pradón. Y era un desafío hacer esto, por el recuerdo de Hugo, que yo era muy amigo, y no quería tampoco repetir la misma historia de cuando se hizo antes, ¿entendés? Para mí era un gran bodevil, que tenía un título que en ese momento era convocante, pero que para mí no era bueno, que la comedia merecía un título mejor, un poco más elevado, y se le aceptó hacerlo de departamento por un día, cambiarle el título, y bueno, y la ayornamos un montón. Muy bien. ¿Y cómo conseguiste a este tipo de gente? Es una maravilla este conjunto, este equipo que has conseguido hoy. Bueno, a veces, si uno ve a la historia también del cine o del teatro, hay un poco de suerte, más allá de lo que uno elija, ¿viste? El casting ideal a veces lo tenés también por el azar. Yo creo que Beto estuvo de entrada, y creo que el hecho de Arauz redondeó mucho todo, y sí, lo que yo tenía claro es que quería las mujeres que fueran, no de las que son tan mediáticas, sino que fueran realmente lindas y talentosas, y lo conseguimos. Y para el papel de la dueña a mí me interesaba tener más que nada una actriz, y la verdad que haber podido conseguir a Norma Pons, que se dio eso, para mí fue... Es increíble lo que hizo. Sí, no, sí, sí, estoy muy contento, porque bueno, la comedia es mucho más difícil que el drama, este, ojo, viste, esta función, que siempre la de prensa es, para mí, la más difícil, ¿no? Porque hay un público, no, es un público, viste, también que es más exigente, que muchos también vienen por compromiso, que es lógico, y no es lo mismo, viste, que una función real con aquel que pagó la entrada, viene con unas ganas reales, por ejemplo, el domingo, la gente aplaudió de pie, viste, si se toma otro ritmo, yo viste, la energía pasa, viste, si hay días que te dan más energía, hay otros menos, pero igual... Solo queda felicitarte por esta obra hermosísima, del Sofobi de Huguito, y realmente te felicito, todo, has conseguido el combo perfecto, la gente, los artistas, el material, la capacidad, y a vos, y a un Claudio, que hoy es un campeón mundial. Sí, bueno, también esa suerte, que justo Arau, lo viste, lo que me dan para el Noche, y mejor actor argentino, por eso sí. No es casualidad, no, 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 no. Mirá, bueno. Totalmente, estoy feliz. Muchas gracias, muchas gracias.